Muy bien, la reedición de la semifinal de Londra 2012 de los Juegos Olímpicos famoso tocado en segundo final Ahora vamos a iniciar el combate todos en silencio por en cuanto la preferencia del público es para China la movimentación en el centro de pista la derecha la izquierda la falta de combatividad pronto falta de combatividad vamos a ir directo al segundo tiempo iguales en zero no valeu vamos a ir más una vez para la pista no valeu no valeu autorizó el árbitro tenemos iguales en zero no valeu tienen en funderipista árbitro árbitro vamos a pasar para el tercero tiempo directo si la falta de combatividad si la falta de combatividad al tercero tiempo directo sin intervalos sin intervalos nuestra votación China es la favorita y nuestra votación China es la favorita poca diferencia poca diferencia pero lo público considera con poco más de favoritismo así que la Heidemann la dos minutos jugados vamos dar novamente falta de combatividad, vamos a dar sorteo de la prioridad prioridad de Shin solo uno minuto uno minuto para tenermos la campeona de la etapa del río de Lladero autoriza el arbitraje 0-0 de inicio al combate el duplo tocado usted acompaña el primero tocado fuera duplo 40 segundos la prioridad de Shin más uno por tocar iguales en dos 25 segundos es punto de aire usted acompaña una vez más es tocado de aire 3-2 la ventaja de la cara es de aire punto de Chile buenísimo punto de Chile usted acompaña la repetición la repetición 8 segundos la reedición de la semifinal de Londra 2012 8 segundos distantes para el término de combate la prioridad de Shin duplo tocado duplo tocado 6 segundos solamente 6 segundos la misma posición duplo tocado 5 segundos 5 segundos no valió usted acompaña una vez más no valió había paralizado la arbitraje punto de Chile punto de Chile ahora 2 segundos 2 segundos 2 segundos 6-5 a Shin y victoria de Shin 6-5 la victoria de Shin sobre Reidman en la final de la etapa brasileña Copa del Mundo de Spada Femenina Rio de Internazionale 2012 y a ver la victoria de Shin 3 2 3 6 7 9 9 12 15 14 12 Muy bien, vamos a aguardar la ceremonia de previación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Señoras y señores, dentro de instantes daremos inicio a ceremonia de premio La ceremonia de previación de la copa del mundo de espada femenina Ladies and gentlemen, in few minutes we will start the ceremony, medal ceremony of world cup female La ceremonia de previación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video